Bueno gente, antes de comenzar este video, espero que le den like a este video, se suscriban, activen la campanita para que Youtube les diga cuando voy a subir un video, si no se quieren perder nada de esto Ah, y también puedes seguirme en Instagram, Twitter y también unirte al grupo de Discord que lo dejaré todo eso en la descripción Así que sin ya hablar, comencemos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No puedo creer que tenga tanto poder! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!